Se que te gusta la movida con el ritmo de la calle Solo quiero estar contigo Quieres libertad, yo quiero Sentimientos, voy en serio Necesito más que nada Dame un poco de esperanza, voy a cien en mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más fuerza No me llevas, te pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, te pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas No quieres mi compañía Ya te pienso día a día Necesito estar contigo Tengo sueños vagabundos De verte por un segundo Pero no regalas nada Dame un poco de esperanza, voy a cien en mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más fuerza No me llevas, te pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, te pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me lleves Tú solo quieres que me quieres sin respuestas Este camino no funciona en mi cabeza Vuelves otra vez Y vuelves otra vez Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos Y se repiten los sueños de vagabundos Te pido mucho más amor de eso, todo sin más vueltas ¿Quieres el balón conmigo? No me llevas, te pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas Pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me lleves No me vas Y si no me quieres Yo solo quiero que pasemos Y si no te quiero No me llevas No me llevas No me da No me da Ey, ey, ey